Y hoy voy a Acapulco por la tarde, a las cuatro de la tarde, tenemos una reunión para evaluar cómo vamos en el plan que se está llevando a cabo. No, no, vamos básicamente a la reunión en la base naval de Acapulco. Ya hemos estado creo que con la visita de hoy en tres ocasiones en Acapulco, y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco. Y fui desde el primer día y recorrí todo, y hablé con la gente, y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción. Y luego regresé y ahora voy de nuevo y estamos avanzando. Lo que sucede, ya ni debería decirlo, pero como no dejan de mentir en los medios de manipulación, periódicos, estaciones de radio, en la televisión, tengo que decirle a la gente que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros.